¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact en el canal. En este video estaré haciendo mis tiradas por Furina. Furina, la nueva Arconte, la Arconte Hidro. O bueno, la verdad es que no estoy muy segura de esto todavía. Pero lo que sí es indegable es que es un muy buen personaje. Y como pueden apreciar, estoy aquí en la entrada de Fontaine porque es el lugar en donde conocimos por primera vez a Furina. Que nos vino a recibir, ¿o no? Cuando llegamos a Fontaine. O bueno, para los que ya han hecho toda la misión Arconte o la primera parte de la misión Arconte de Fontaine. No la tengo asegurada, me juego el 50-50 y tenemos pocos deseos. Así que será todo 100% fe. Aquí está el banner de Furina y mi situación actual es 63 deseos. La verdad es que estoy muy contenta, ahorré bastante. Pero no solo eso, sino que también tenemos un pity acumulado de 62. Si es que no me equivoco, un pity de 62. Lo último que salió fue Jong Lee, así que espero poder tener suerte con el 50-50. Y de los personajes 4 estrellas, por supuesto que espero que me salga Charlotte, al menos una vez. No necesito constelaciones, sino que al menos una Charlotte. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con la primera tirada de 10 deseos. Vamos, vamos, ¿se imaginan? ¿Sale aquí? No. Bueno, al menos que sea Charlotte o no. Vamos a ver, arma, lanza de Zababonius nunca sobra, ¿verdad? Bueno, Peidou también, ya. Bien, no la tengo todavía constelación C6. Así que bienvenido sea cualquier personaje, la verdad. Pero lo único que espero es que pueda salir Furina. Vamos, vamos a ver si es que viene otro 4 estrellas. No, doble 4 estrellas está bien. Un personaje y un arma, bastante bien. Vamos a tirar uno, que por supuesto solamente es un 3 estrellas. Vamos a probar con el otro también. Vamos a saltarlo. Y creo que ahora podríamos hacer una multi. Vamos ahora sí por la multi que debería salir aquí. Ahora sí que debería... Sí, 5 estrellas viene, por favor que sea Furina, por favor. Oh, Charlotte, genial, genial. Tenemos al menos una Charlotte. Ya con eso quedo muy satisfecha. Vamos a ver, vamos a ver si es que ganamos el 50-50. Estoy muy nerviosa, realmente quiero Furina. ¡Sí, es Furina! Oh, no puedo creerlo. Otro 50-50 ha ganado. Últimamente, tanto en Genshin como en Honkai Star Rail, he ganado muchísimo 50-50. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Estaba pensando en cómo voy a hacer para ahorrar antes de que se acabara la primera fase. A ver, vamos a seguir viendo. Si es que viene doble, ¿se imaginan? Doble Furina. Me gustaría sacar una constelación, la verdad. Sí, sí. Como he ganado 50-50, yo creo que voy a ir por una constelación. Ay, miren. Bueno, Furina y Charlotte. La verdad es que estoy muy contenta. Yo creo que le voy a sacar una captura y lo voy a publicar después en Twitter. Ay, no puedo creerlo. Tengo al Arconte Hidro. ¡Qué emoción! A ver, a ver. ¿Dónde está? Aquí está. Ah, miren. Por favor. Déjenme que la pruebo. Déjenme que... No, esperen. La luz no me gusta. Hay mucha sombra. Vamos a cambiar un poco el horario. A ver, a ver. Para que se vea con sol. Ay, qué linda que es. Viene con su traje negro. Ay, los ataques básicos me encantan. Ay, que se sube a esa burbuja. Se sienta en esa burbuja de agua. A ver, a ver. Ay, no. Se cayó el agua. No. Bueno, ahí está Furina mojada. Pero así, con la elemental, podemos caminar por el agua. ¡Guau! Caminar sobre el agua. Qué genial. Sobre todo para mí que nunca tuve a Kokomi. Todavía no he podido sacar a Kokomi. Así que finalmente puedo hacer esto con Furina. Ay, me encanta. Ay, cuidado. Que uno de esos se puso en la cámara. Los tres animalitos que la acompañan, ¿o no? Ah, y si cambiamos así. Miren. Ay, su ropa blanca me encanta. Me gusta mucho más la tenida blanca que la negra, yo creo. Vamos a tirarlo todo en este video. Vamos. Nos quedan 41 deseos. Vamos. Vamos a hacer cuatro multis. Vamos, vamos, vamos. ¿Se imagina salir de nuevo una constelación? Que salgan más Charlottes para tener sus constelaciones. Aunque tampoco es como que realmente la utilice. No sé. Voy a ver. Está bastante interesante Charlotte. Bueno, esta tirada no, nada. Un arma y peito. Vamos por Charlotte. A ver. Vamos, vamos. Otra, otra. Ay. A ver. ¿Cuál saldrá? ¿Cuál saldrá de cuatro estrellas en esta tirada? ¡Charlotte! Otra Charlotte. Muy bien. Bienvenida sea. Vamos a ver si es que hay algo más. Saltemos lo mejor. No, solamente ella. Bueno, 21 deseos. Vamos. Vamos por otra tirada más. No. Uy, pensé que iba a brillar dorado. Pero no, no. Oh, otra Charlotte. Genial. ¿Cuánto? Ya. ¿Eh? Me han salido ya tres Charlottes o no. Creo que ya la tengo C2. Vamos a saltarlo también. Y vamos a hacer ya la última multi. La última multi. Y después voy a seguir intentándolo. No, no viene acá. Voy a seguir intentándolo hasta que termine la versión. Oh, Charlotte nuevamente. Y yo que lo había saltado porque pensé que era el libro solamente. Oh. Bueno, he tenido mucha suerte con Charlotte. A ver. Déjenme que vea. Ah. Tengo estas protogemas. Tengo protogemas. Tengo más protogemas de la versión. A ver. Vamos a tirarlo todo, chicos. Vamos a convertir también los deseos. Vamos a ver. Tengo uno de estos del permanente. Y tengo estos. Vamos, vamos. Cuatro de estos deseitos. Y aquí. A ver. Me alcanza para tres. Vamos a usarlo todos. Todos. Oh no. Ocho. Tengo solamente ocho deseos. No me alcanza para una multi. Ay. ¿Qué hacemos? Voy a aprovechar de subir un poco a Furina. Para que. Ah no. Pero el deseo que me da es del permanente. Se me había olvidado. ¿Se imaginan? Dieran deseos del promocional. Sería genial. Pero bueno. Poco a poco vamos a ir subiendo a Furina. ¿Qué hacemos? Tenemos ocho deseos. Voy a tirar. De a uno. Sí. Vamos a tirarlo todo. Todo, todo, todo. Y luego ya seguiré ahorrando durante la primera fase. Que creo que más o menos. Bueno. Queda bastante tiempo todavía. No. Nada. Vamos a tirarlos todos. Nos quedan seis. Nada. Saltar, saltar. Ay. Cuando son deseos que salen cosas de tres estrellas. Ay. Qué pena. No. No quiero esto. Vamos, vamos. A ver, a ver, a ver. ¿Saldrá, saldrá? Oh. Cuatro estrellas. Vamos a ver. ¿Cuál es? ¿Sai? Pero si ni siquiera está en el banner. Vamos. Sigamos. No me detengo. Vamos a hacerlo rápido. Rápido, rápido. Tampoco. Dos deseitos. Dos deseos. Saldrá ahora. No. 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 Adiós. Adiós. El último. El último deseo. Vamos, vamos, vamos. No. Nada. Nada, nada. Ay. Bueno. No importa. No me puedo quejar. No me puedo quejar, la verdad. Pero vamos a seguir intentando. Después voy a seguir intentando. A ver si es que puedo sacar una constelación. Así que atentos al canal. Cuando termine pronto la primera fase de esta versión. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.